Bueno, primero relatamos todo lo que hicimos hasta el momento con nuestro nuevo Ministerio de Cultura o Secretaría de Estado de Cultura con rango ministerial, pero con un presupuesto de subsecretaría. Entonces, ante esa realidad técnica, fue muy emotivo poder mencionar todas las cosas que hicimos con pocos recursos, que es en realidad un poco desde donde venimos, desde donde provengo, es decir, desde el trabajo artesanal, desde el estar más acostumbrado, si se quiere, a llevar adelante con creatividad y con asociativismo, medidas, ideas, cosas, proyectos. Ahora, todo eso está basado en que tenemos y tuvimos desde el primer minuto de la gestión un plan concreto, que no lo pudimos implementar en su totalidad y que otra parte, la pandemia nos obligó también y nos motivó a profundizar algunas cosas necesarias, como por ejemplo el registro de trabajadores de la cultura, que bueno, que ya tiene más de 2.800 registrados y contactados de manera personal. Es decir, todo un equipo de trabajo en pandemia hizo 2.800 llamados telefónicos con charlas de entre 10 minutos a media hora con cada uno. Sobre ese punto, hiciste mención a que la pandemia desnudó la informalidad del sector. Exactamente. Nosotros, desde el trabajo cultural, vivimos una situación de informalidad enorme. Te diría que es contados con los dedos de las manos los que tienen la posibilidad de tener todo al día como para poder facturar, presentar un 3, un 3.49, un formulario, completar todo lo necesario en rentas, en la FIP, poder contar con cuenta corriente para poder percibir un pago. Bueno, son muy pocos los trabajadores de la cultura que tienen esas posibilidades porque han aprendido, porque han desarrollado una mentalidad empresarial en base a su marca, a su producto, ya sea un artesano, ya sea una escuela de danza, un grupo de teatro o un músico. Pero bueno, aquí se desnudó una realidad cruel de la informalidad que tenemos. Pero, sin embargo, hay una realidad que supera la informalidad de lo que es, administrativamente hablando, que es que esa persona vive de eso. Y ese arte existe. Y la cultura en Misiones es enorme gracias al trabajador independiente. Ahora el Estado se está tratando de poner a esa altura. Dijiste que trabajaron con un presupuesto de subsecretaría, ahora es ministerio. ¿Cuál es la variación presupuestaria ahora con esta elevación de rango? Mirá, es un porcentaje altísimo para nosotros. Esa es la gran noticia del día de hoy. Debería pasarte más puntualmente, pero hablamos de un casi 300% de aumento en el presupuesto. Me emociona mencionarlo. No sé en números reales a cuánto asciende. Pero sí sé que ahora, en esta situación, en comparación al NEA, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, estamos más que bien posicionados. Bueno, y por otro lado también surgieron nuevas ideas como cultura por trabajo también que quizás no se tenía planeado. Exacto. Es un programa, una acción que sale como paliativo. La verdad es que le tomamos mucho cariño a eso. Pero ojalá que se termine pronto. Porque no queremos seguir así. Nosotros queremos que todos puedan volver a hacer sus actividades. Por eso le hicimos un homenaje a Isaac Sebi. Hoy, mencionándolo y poniendo en mención de la acción del año que viene, con las experiencias del Cultura por Trabajo, va a volver Cultura en Movimiento. Que va a ser el gran brazo de acción cultural de nuestra Secretaría. Y después, la ayuda y asistencia posible a través de las asociaciones civiles con personería jurídica o con asamblea simple que puedan gestionar los colectivos culturales. Es decir, tratar de ampliar el trabajo a posicionarnos no tanto en los organizadores de todas las cosas, sino en los que acompañan, fortalecen, cuidan, aconsejan y sugieren nuevas ideas al sector del gestor independiente. Entonces, el trabajo va a seguir siendo del artista. La idea va a seguir siendo del artista. Y el Estado se va a poner al lado para protegerlo, cuidarlo y acompañarlo. ¿Están volviendo también de a poco estos recitales? Bueno, uno por día, pero están volviendo. Sí, están volviendo. Yo le agradezco mucho a los tres ministerios que han aprobado todos los protocolos, pero fundamentalmente al gobernador Oscar Herrera, que confió en que nosotros nos íbamos a cuidar. Y yo le pido a través de estas cámaras a todos los trabajadores de la cultura que hoy están pudiendo volver y hacer sus actividades, que por favor cuiden los alcances de ese protocolo. Nos hemos enterado de que han habido recitales en donde hubo más gente de la que tenía que haber. Nos enteramos de que pasaron cosas que no correspondían. Y ahí estamos poniendo en riesgo el bienestar de todos. Yo quiero mencionar aquí a la gente de teatro, que es realmente complicado y que están en una desigualdad de condiciones con a veces la gente de la danza, en este caso, o los músicos. Hay gente que todavía no pudo volver y se está trabajando en ello. Entonces, los que han tenido un beneficio, que por favor les pido de corazón que cuiden eso porque están jugando con algo que realmente se puede transformar en un mal para todos. Entonces, si no cuidamos lo que hemos logrado, estamos mal. Y no es lo correcto. Gracias. Gracias, señor.